Hola y bienvenidos a Tenorshare Spanish. A veces, tu iPhone se queda atascado en la pantalla negra con el icono giratorio, lo que suele ocurrir durante una actualización o restauración del dispositivo o en otros casos. Independientemente de lo que haya causado este problema, puedes seguir mi método, que podría ser una forma muy sencilla de solucionarlo. Primer método, reinicio forzado, sin usar una computadora. Para hacerlo, presiona y suelta rápidamente el botón de subir volumen, luego el de bajar volumen, y después mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el logo de Apple. Si todo sale bien, tu iPhone debería volver a la normalidad. Si no lo hace, es posible que el sistema del iPhone tenga un problema y necesite ser reparado. Te sugiero probar el segundo método. Segundo método, reparar el sistema iOS con RayBot sin pérdida de datos. Consulta el enlace de descarga en la descripción y descárgalo. Abre RayBot y conecta tu iPhone a una PC o Mac. Luego, haz clic en el botón verde de inicio. Selecciona reparación estándar, se iniciará la descarga del firmware correspondiente para reparar tu iPhone. Ten paciencia, no tomará mucho tiempo dependiendo de tu conexión a Internet. Cuando la descarga esté completa, haz clic en iniciar reparación estándar. El proceso de reparación llevará un tiempo, pero no te preocupes, no tardará mucho. Solo tienes que ser paciente. Cuando el proceso esté terminado, podrás ver que mi iPhone ha vuelto a la normalidad. Puedo acceder a él sin ningún problema y ninguno de mis datos se ha perdido. Te recomiendo mucho que lo pruebes. Estaré agradecido si te suscribes. Mantente atento a nuestros próximos videos.